Durante la reinstalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezado por Ariadayala, presidenta municipal de Atlixco, se refrendó el compromiso de continuar ejerciendo acciones para preservar el bienestar de este sector de la población a través de programas y acciones que involucren a las familias atlixquenses. Tras la toma de protesta del CIPINA, integrado por regidores directivos de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Atlixco, así como niñas, niños y adolescentes, se presentó un reporte de las principales actividades realizadas para asegurar una adecuada protección de sus derechos, especialmente mediante la operación de políticas públicas. A través del Sistema Municipal DIF Atlixco, se impartieron 25 conferencias en instituciones educativas del municipio para madres, padres de familia y ciudadanos, además de impulsar 10 jornadas para el bienestar de la población, al igual que 60 pláticas en preescolares, primarias, secundarias y bachilleratos de Atlixco, con énfasis en la prevención o detección de sistemas psicológicos que presentan las infancias en un ambiente de maltrato o violencia. Ariadna Yala y miembros del sistema escucharon las principales inquietudes de las y los pequeños representantes de la comunidad, coincidiendo todos en la importancia de la participación ciudadana para lograr que este organismo estructure, coordine y planifique el apoyo, además de hacer prevalecer en el municipio el amor y respeto hacia los infantes y adolescentes. Para Contextos Noticias, Jarlita Tlamatzi.